Con todo cariño, dedico este valse a mi querida madrecita. Loco por un amor, me alejé de tu lado. Madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios. De tus ojos que vertieron, por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores. Y que en tus oraciones, me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores. Y que en tus oraciones, me des tu bendición. Quiero estar a tu lado. Madrecita de mi vida, y que tu honderida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado. Madrecita de mi vida, y que tu honderida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble visión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble visión. Madrecita de mi vida, y que tu honderida te pueda calmar. Madrecita de mi vida, y que tu honderida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honderida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble visión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble visión.